Mi primer amor, mi primer amor en cuanto al ámbito, o sea, amoroso, mi terapia personal, fue... Hola mis moris, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube, como cada semana, un video super mega ultra, muy, muy, muy diferente. Este video, como ustedes, están leyendo aquí, hermano, 50 cosas que no sabes de mí, así que ¡vamos con la intro! Vamos a empezar de una vez y la número uno es, mi nombre completo es Camila Mejía Plasencia, no tengo segundo nombre, no nada. La segunda cosa es que tengo 19 años de edad, soy una baby. La tercera cosa y es que soy totalmente dominicana. La número cuatro es que comencé a trabajar en radio y televisión apenas cuando tenía 14 años, señores, 14 añitos. La cosa número cinco y es que, señores, yo amo vestirme de negro, pero no tengo color favorito, no tengo. Me encantan totalmente, si fuera por mí tuviera un armario lleno de tenis, yo amo los tenis con mi vida. Señores, yo no soy de mucho maquillarme, yo me maquillo si tengo una actividad, algo importante, pero ustedes pueden ver que estoy muy natural. No me gusta mucho maquillarme. Tengo pocas amistades, a lo que yo le puedo llamar que son mis amigos, o sea, ustedes saben que aprender a ser mis amigos. Esto es un problema que yo sé que tengo que mejorarlo y es que yo soy orgullosa. O sea, si tú me hiciste algo, tú me pides perdón, pero yo no vuelvo a ser la misma contigo. O sea, yo soy orgullosa, pero lo voy a cambiar, lo prometo, lo prometo. La gente que me conoce saben que yo tengo que estar haciendo algo siempre, grabar, mi diligencia, todo. Porque, señores, yo no puedo estar en mi casa, no puedo. En ocasiones, en ocasiones, no siempre, soy muy java. Señores, cuando yo digo, eso es así, o sea, si ya yo tomo una decisión, ya no hay nadie que me la dé a donde así. Yo estoy 100% segura de que eso es, ya no hay forma de que me diga otra cosa. Yo soy celosa, pero si me da un motivo, si no me da un motivo, yo no tengo que estar celando, porque hay mucha gente que tiene un cerebro demasiado grande, y yo no tanto. Yo he trabajado con varios artistas del medio, o sea, de mi país, de República Dominicana, pero si me dieran a elegir un artista internacional, ¿con quién yo grabaría? Con grabaría, no, ¿con quién trabajaría? Con Karol G, yo amo a Karol G, yo amo a Karol G. Señores, en todo momento, primero, puedo estar en una reunión, en todo, pero yo siempre estoy pendiente a mi celular. Yo sé que la mayoría de los que están aquí no sueltan como yo el celular. Si te pasa lo mismo, cométalo aquí y yo a mí, dime, yo tampoco suelto mi celular, porque, señores, es un vicio. Yo estudio en la universidad comunicación social, comunicación social, que me preguntan mucho eso. Yo en ocasiones puedo ser muy dura, tomar decisiones muy frías, pero en otras puedo ser muy sentimental, todo depende de la situación. Mores, lo que me siguen en mi Instagram, en mi día a día, saben que, o sea, a mí me gusta viajar, en verdad, pero me da miedo que me ha pasado con mucha turbulencia, y en una ocasión se iba hasta caer en avión. Ayer me puse a rezar como si encuentra padre nuestro, de todo. Mis youtubers favoritos. Mis youtubers favoritos, o sea, me gusta mucho su contenido. Me gusta Sebastián Villalobos, que tiene mucho, que no sube en ver la video, no sé si yo no sé en verdad. Y Calle y Cuché tienen muy buenos contenidos, muy buenos contenidos. Siempre me lo preguntan y yo ni sé ni qué responder. ¿Con qué programa que te edita? Ja, ja, su secreto. No, no, se relaja, vamos a ver con qué programa. Hay Adolf Premier. Hay, ¿cuál más? Sony Vegas. Sony Vegas hay mucho, pero señores, yo no edito, yo no sé nada editar. No es un secreto, yo no sé nada, ni cortar nada. Pero voy a tener que aprender, señores. A mí me gusta mucho un can, siempre quiero salir con mis amigos, con mi gente que yo quiero, siempre. Se me dan elegir entre salir a pie de cosas, a mí me gusta mucho salir a restaurantes a cenar, a comer, a mí me encanta. Yo creo que en ocasiones, porque a veces juegan con mi mente. Yo pienso mucho para hacer la cosa, yo pregunto, ¿y está bien? ¿Y esto qué te parece? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y así? Me pasa mucho. Ya, yo lo dije, me encanta ir para fiestas. A mí me gusta estar en fiestas, en todos lados, con el tinta, con todos lados. Ah, pero no vamos a estar al lado, vamos para allá. Así, normal. Yo no sé si es porque yo siempre paro en la calle o lo que sea, pero yo siempre, bueno, tengo hambre. Me paro en cualquier lado a comer, no dije que espero, dije que como hay gente a llegar a mi casa, que no tienen una cena. Si todo me come comida de chatarra, como, o sea, siempre estoy en mí, no dije que me guarden nada de eso. Yo me quisiera operar, yo me quisiera operar. Aunque yo me iba a operar, no estaba más joven, pero entré en pan, que se me duele, y no me pudo operar. Pero creo que me voy a operar pronto. Me quiero hacer de cena. Yo mencioné en las primeras que yo no me sé maquillar. O sea, como que no me gustaba mucho maquillarme, pero tampoco yo no me sé maquillar. Pero también voy a prenderme, voy a poner en cursos para aprender, para salir de los videos en chico y en Instagram. A mí me gusta comprar. Yo quiero, un ejemplo, me encanta, un ejemplo, me gustan los tenis. Yo quiero comprar siempre mucho tenis, yo quiero comprar mucha ropa. O sea, no me gusta subir todas mis redes sociales. Estoy muy estricta con mis redes sociales. O sea, siempre intento como que para que la gente vea lo que uno hace, pero como que con precaución saber todo eso. Las personas cercanas a mí saben, yo mato. Lo que sea un decir, obviamente. Porque mi debilidad es mi abuelo. O sea, yo amo a mi abuelo con mi vida. Yo no sé de verdad que yo haría sin mi abuelo. Mi abuelo es todo para mí, de verdad. Señor, yo no soy una persona de tomar alcohol. Bueno, si un día yo digo, ay, yo me quiero tomar un trajito y otro, pero el sabor del alcohol no me gusta. Lo hago por tan alcohol. Yo tengo dos hermanos, dos hermanos, que les voy a dejar una foto de aquí. Y yo la tengo de aquí. Ese es Robert y ese es Sebastián. Señores, ustedes vieron la parodia. Yo quisiera cantar, pero es que yo no tengo voz para cantar. Y ustedes saben que la parodia eso es también como arreglo y todo. Si una gente a mí me pide ayuda, en cualquier sentido de la palabra. Yo, un ejemplo, una gente en la calle, ay, ¿qué necesito? Si yo sé que de verdad necesita, yo como hice mi papá una vez. Ah, tú tienes hambre, ok, vamos a cómprate comida. Pero hay gente que nada más quiere el dinero para cosas malas. Entonces, así no. Ustedes saben que como uno se desenvuelve en el ámbito público, que la gente tiene acceso como a la vida de uno, y sabe mucho de la vida de uno. Como saben que la gente hace mucho de la vida de uno y todo eso, yo me traigo de cuidado bastante, que no haya un rumor, un chisme, lo que sea, por ahí. Eso no va conmigo. Señores, yo creo que todavía me pasa, pero no tanto como antes. Un ejemplo, me ponían comentarios un ejemplo negativo en YouTube. Yo me mataba, ay, pero esto, pero lo otro, pero ay. Ay, o sea, le daba mucha importancia, pero a veces se le ha sigo dando, pero ya no tanto como antes. Mis padres son médicos. Mi mamá, mi madre, es odontóloga y mi padre es curólogo. Para nadie hay un secreto, que yo, o sea, yo amo a la gente que me ama a mí. Si tú me ama, yo te amo y así. Y uno de mis sueños es ser grande en YouTube. Grande, grande. Y ya cuando llegamos a los 100.000 suscriptores, le prometo, le prometo, o un té, o regalos para ustedes, o lo que sea. Pero solo prometo que eso viene, viene, ya pronto. Señores, no hay cosa en la vida que yo más odie. Se lo juro, se lo juro, y eso más lo juro, se lo juro, se lo juro por todo. Yo odio con mi vida la mentira. La odio con mi vida y he dejado de hablar a la gente porque me hablan mentiras. A mí no me gusta. A mí me gusta la cosa clara y concisa. A mí no me gusta la mentira. Para mí. Mi primer amor, mi primer amor en cuanto al ámbito, o sea, amoroso, en mi vida personal, fue un muchacho del colegio. Y yo sé que los primer amor siempre son como del colegio. No sé si a usted tampoco le ha pasado. Pero mi primera oficia así, loco, 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 fue en el colegio. Mi familia desde chiquita me ha inculcado como la religión católica. O sea, yo soy católica porque mi familia me ha inculcado eso. Pero yo creo mucho en Dios. Si me vieran a elegir un animal el cual yo adoptaría, yo me fuera, o sea, yo elegiría un monito. Yo siempre he querido tener un monito, pero son muy, muy regedosos. Pero en la casa tampoco se puede tener porque imagínense cómo ha sido un desastre con todo. No se puede. Señores, a mí me dicen algo ahora mismo. Y tú me la preguntas que tú me dijiste mañana o en par de horas, yo no sé. Yo tengo que apuntarle mi celular en notas para que no se me olviden la cosa, poner el curatorio. Decirle a una gente, recuérdame esto, recuérdame lo otro, porque soy muy olvidadisa. Muy, me creía, muy. Yo soy el tipo de persona que yo estoy muy leal con la gente que está conmigo. Muy, muy leal. No sé. La gente siempre me pregunta, ¿por qué tú no has su foto con tu novio? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Lo que pasa es, señores, que siempre me ha gustado tener mi vida personal como íntimo, o sea, como muy de nosotros. Porque al momento en que uno le da el chance a la persona que tengan ese poder de que la gente haga algo, diga cualquier comentario malo, eso es un problema. Entonces, por esa parte me gusta cuidarme mucho. Pero no descarto que en un futuro, lo que sea, pueda subir una foto porque es un deshumano, obviamente. Otra cosa que odio es que no me guste la persona hipócrita. De verdad la detesto. He tenido muchas personas que me enteran que hablan cosas de mí. Yo digo, mira, soy muy clara, no me gustó esto, 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 y corto con esa persona porque es una persona que habla mal de mí, que habla de mí y ame de mí. Es que no me asegura de mí que no va a hablar de otra cosa. Aunque no parezca, yo soy tímida, señora, de verdad. Cuando yo no conozco una gente, lo que sea, yo soy tímida y no soy abierta en el sentido de comenzar a hablar así, tengo que aprender a sentir mi confianza y todo eso. Porque hay gente que de pie llegan y no encuentran nada de un coro. En ocasiones pienso mucho como que en los lugares públicos. No me gusta ir mucho en ocasiones en lugares públicos porque la gente, ustedes saben, hay mucha gente, o sea, yo sé que hay mucha gente que me ama, yo también los amo, pero hay mucha gente que son muy dañinas y uno nunca sabe la intención de la otra persona. Entonces, ya saben, eso es muy peligroso, muy peligroso. Y mis madres, por último, por último, yo desde chiquita siempre he estado involucrada con deportes, yo he jugado tenis, yo jugaba, jugaba no, nadaba, quemaba. Yo he hecho de todo en mi vida, de señores, de todo, todo lo trabajo que exista, todo lo que exista y todo lo que exista, yo lo he hecho. Mis madres, y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya ultra gustado. Si les gustó, dale like, si no te gustó también, dale like, compártelo. Les voy a dejar mis redes sociales por aquí debajo. Envíenme una captura de pantalla para saludarlos en el próximo video. Voy a aprovechar a saludar a algunas personas que siempre me envían, que están conectados conmigo. Un saludo para Cheylin, miren la A. Y ella siempre está conmigo, siempre me envía su captura de pantalla viendo los videos. Y otro saludo especial por una persona que siempre está activa con mis videos, se llama Starlin Villegas. Así que muchísimas gracias por siempre darme amor y compartir mis videos. Y todo así que ya tú sabes, si tú quieres estar en mi próximo video, compártelo, envíame una captura. Y ya ha sido fácil. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives siempre tu campanita para que tú seas siempre el primero o la primera en ver todos tus videos. Así que amor, los amo, los adoro. Chau, vaya. Así que nos vemos en un próximo video.